Música 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 dos cosas y el battery y el bulb y el battery que tiene dos wires y el positive y el black y el negative y el bulb tiene dos wires y el red y el positive y el white y el negative me he enlado con el positive wire con el positive wire con un lado y el otro si me de uno que el negative wire con el light se verá así que y 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